Este es el informe con Alicia Ortega. Cadena perpetua enfrenta el diputado perremeísta Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, quien hace una semana pasó de ser congresista a estar sentado en el banquillo de los acusados, señalado como narco, luego de ser arrestado y acusado a su llegada a Miami, a donde viajó con otros miembros de su familia. El legislador, uno de los más votados en las pasadas elecciones, se encuentra en prisión preventiva y escogió enfrentar la acusación mediante un juicio con jurado. El presidente de los sueldo es para una persona que se ha dedicado el propio amo al deporte en la provincia de Santiago. Él es Miguel Andrés Gutiérrez, el diputado al deporte. En el Play Lorenzo Frías, en Olla de Caimito, Santiago, fue reconocido como padrino del deporte. Espero seguir apoyando el deporte porque entiendo que es la mejor vía de cómo eliminar la criminalidad y la delincuencia de nuestras calles que tanto nos afectan en estos días. Paradójicamente, ya siendo diputado, mientras alentaba la práctica del deporte como una forma de erradicar el crimen, entre 2014 y 2017, antes de llegar al Congreso, supuestamente llenaba de drogas las calles de la Florida, según la Fiscalía del Distrito Sur, en ese estado norteamericano, que lo acusa de tres cargos, por conspiración para importar, distribuir y poseer con intención de distribución cocaína en ese país. Un saludo muy especial para todos los deportistas. 39 años atrás, en Colombia, otro patrocinador del deporte, Pablo Emilio Escobar Gaviria, entraba a la política también con una curul en la Cámara de Representantes, lo que equivale a una diputación aquí en República Dominicana. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. El modus operandi, apoyar a los menos favorecidos al tiempo que hacía una gran fortuna. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la granadería y en el campo de la construcción. Mi vida, como usted la conoce, ha sido empresarial en el área de la construcción y tengo cuarenta y pico de años en el comercio. La entrevista es en el programa El Cafecito de Santiago. Era aspirante a la diputación que ganó el año pasado. Creo que se gana sirviendo y me ha tocado ahora servir. En principio apadrinó la ONG, o sea que nosotros existimos en base a lo que el diputado Gutiérrez nos ha apoyado. Enrique Morales es el encargado de programas de la Red de Servicios Sociales, organización no gubernamental creada por el diputado hace apenas unos ocho meses. Nosotros recibíamos el apoyo de él constante a la ONG. Gracias a él estamos vivos, digamos, y hemos hecho todo lo que hemos visto. Localizada en los cerros de Gurabo II, la organización trabaja en diferentes áreas. Nosotros hicimos una ONG bastante ambiciosa, ¿no es cierto?, para decir, pretendiendo trabajar en el área de salud, en el área de educación, en el área de documento social, en el área de fomento económico, porque vimos las necesidades que había y que hay. Somos una ONG que en la realidad somos un poquito diferentes al resto, en el sentido de que no comenzamos a dar cosas, sino que lo que hicimos fue generar una plataforma haciendo un levantamiento de familias para ver cuáles eran realmente sus necesidades. En base a eso tenemos una plataforma informática donde tenemos todos los datos. El Instagram de la institución recoge la entrega de canastillas, kits para hacer habichuelas con dulce y hasta operativos médicos, todo patrocinado por el legislador. Tenemos gente a la que le estamos subiendo medicamentos de forma constante en el año anterior. Declaramos formalmente abiertos los trabajos. El 3 de diciembre pasado, Gutiérrez sometió al presidente de la Cámara de Diputados un anteproyecto de resolución solicitando la construcción de un hospital oncológico en Santiago. De conocido empresario de la construcción, propietario de la constructora Gutiérrez Díaz, responsable del levantamiento de más de 4.000 apartamentos en Gurabo, ascendió rápidamente a la política, pero el manejo de fondos de su precandidatura estuvo en la mira de la Junta Central Electoral. Un informe elaborado por el contador Danilo Batista, da cuenta de que las revisiones de ingresos y gastos preparados carecen de un sistema de control interno establecidos en la ley de partidos. En su artículo 71, dice que la cuenta de gastos deberá estar soportada por comprobantes fiscales o en su defecto por recibos prenumerados de imprenta con indicativo del concepto de las erogaciones y generales del beneficiario, como nombre, cédula y domicilio. Pero según el informe remitido a la dirección financiera de la Junta, pudimos notar que no se solicitó número de comprobante fiscal a la hora de hacer los pagos y que los mismos se realizaban en su mayoría en efectivo. Entre los gastos que incumplen con la legislación están la compra de cuadernos y electrodomésticos, grabación de tema, un spot publicitario, 40 tichels, impresión digital y una cuña radial. La declaración de ingresos y gastos de la precampaña del legislador fue firmada por la tesorera de los fondos, su hermana, Susana Gutiérrez. Al regreso, los demás imputados por el caso, la declaración jurada de patrimonio del legislador y otros casos sonados que también han salpicado durante diferentes gobiernos. Continúe con el informe.